En primer lugar, agradeceros que hayáis acudido a esta rueda de prensa que hemos convocado. El motivo de la convocatoria es analizar la política municipal actual y el posicionamiento del PRC sobre las actuaciones en el pacto de gobierno. Bien, esto viene motivado por, en cierta manera, el hartazo que tenemos desde el PRC en las formas de actuar del Partido Popular en referencia a una serie de asuntos. Quizá el más conocido por la ciudadanía es el de la OLA. No sólo por las actuaciones concretas que se han podido conocer por la prensa y por eso creíamos que debíamos de aclararlo y decírselo a todos los medios de comunicación y por tanto a todos los ciudadanos. Con respecto al tema de la OLA en sí, el Partido Regionalista de Cantabria, de Laredo, ha enviado una nota de prensa muy concreta sobre cuál es nuestro posicionamiento y criticando la forma de actuar del Partido Popular en este caso, en el caso de la OLA. Pero lo que venimos a decir es que esto va más allá, no es una cuestión sólo de la OLA. Bien, nosotros hace tiempo, por esta forma de actuar del Partido Popular, hubo un tema en concreto que era el control horario para los trabajadores, en la que por parte de Ramón Arenas, que era el concejal que llevaba ese asunto, se llevó a una comisión y posteriormente a un pleno una decisión sin haberla consensuado con el Partido Regionalista de Cantabria. Y en primer lugar lo que hicimos fue decirles que si ese asunto se podía dejar encima de la mesa para que nosotros lo pudiéramos debatir y pudiéramos posicionarnos al respecto. Hay algunos otros asuntos que han salido, pero el más conocido y el que más afecta a los ciudadanos ha sido el de la OLA. Hay unas manifestaciones también del portavoz del Grupo Popular que se han hecho en algunos medios de comunicación que faltan a la verdad. Es verdad que nosotros tenemos una reunión hace más de un año en el que se habla del tema del aparcamiento, incluso de hacer un estudio de movilidad, pero nuestro partido no funciona como otros partidos. Los acuerdos que nosotros tomamos los tomamos en el comité local, es la forma de organizarse de nuestro partido y no es una cuestión de lo que se nos ocurra. El tener un estudio creíamos que era algo absolutamente positivo y creemos que es positivo porque es verdad que existe un problema en Laredo, de aparcamiento, en momentos puntuales y muy concretos y que como gobernantes que somos tenemos que intentar buscarle solución. No todo tiene solución, pero si se estudia es posible encontrar una solución. Como es habitual en el comportamiento del señor Arenas, este asunto, al mismo tiempo que estábamos diciendo que se parara lo del control horario, toma el tema de la OLA y hace lo que le da la gana y antes de llevarlo a comisión, pues no consulta al grupo regionalista, no sin que antes el grupo regionalista hubiera advertido a varios miembros del grupo popular de que era un tema sobre el que todavía no habíamos dicho nuestra posición. que quede claro, más allá de cualquier cuestión que se pueda pensar, nosotros los temas los debatimos, los reflexionamos y los votamos y no admitimos que se presenten cuestiones desde el gobierno municipal que no estén consensuadas con el partido regionalista de Cantabria. Ni de la OLA, ni de ningún otro. En el caso de que esto volviera a suceder, entenderíamos que el Partido Popular rompe el pacto de gobierno. Los asuntos que afectan a los ciudadanos y las decisiones que se toman en Laredo se toman por parte de un equipo de gobierno que es PP-PRC. Y si no fuera así, entenderíamos, ya no que se pierda calidad de pacto, sino que alguien está forzando y que alguien rompe el pacto de gobierno. Para que quede muy clarito. Además, tampoco vamos a admitir, es un ejemplo la OLA, pero se han dado otras situaciones, y a día de hoy, con el tema de la OLA se sigue haciendo, que se falte a la verdad cuando se habla a los ciudadanos. No lo vamos a admitir. No vamos a admitir que se presenten cuestiones como se ha presentado el tema de la OLA, que no se cuente con los grupos municipales, que no haya consenso, que no haya debate, y sobre todo, que se intente engañar a los ciudadanos, que es lo que ha pasado en el caso de la OLA. Y muchísimo menos en lo que es la posición del Partido Regionalista. Lo que es la posición del Partido Regionalista la dice el Partido Regionalista. Es el que dice qué es lo que pensamos, qué es lo que decidimos, y qué es lo que hace nuestro comité local. Y no hay nadie que esté autorizado a decir ninguna cuestión sobre el PRC, excepto el PRC, para que quede claro. Bien. Con respecto a la rueda de prensa que ha habido el otro día en Santander, por Ignacio de Cabo, el portavoz del Grupo Popular. ¿En qué estarías pensando tú? Pues es que tengo plan general, puesto después que voy a hablar de él. Por Ignacio Diego, es que me cuesta que ese apellido, no le vinculo yo. Ignacio Diego, Alejandro Liz, Miguel González, Ángel Vega y Ramón Arenas. Bien. Nuestra manifestación ha sido clara. Lo que a nosotros nos trasladan desde el Grupo Popular es simplemente que los componentes de IPDL van a afiliarse al Partido Popular. No es cierto que nosotros preguntemos en ningún momento si va a aceptar a ninguna de nuestras concejalías. ¿Vale? Para que quede claro y meridiano. No vamos a admitir que entren en el gobierno los miembros de Impulso Popular o como se quieran llamar ahora. No lo vamos a admitir. No vamos a admitir que unas personas que votan que no al plan general, que es el primer punto del pacto de gobierno, entrarán a formar parte. Pero además, además, hay otra cuestión. Estarán afiliados al Grupo Popular. Estarán, perdón, al Partido Popular. Pero no son del Grupo Popular. Por lo tanto, no están en este pacto de gobierno. Me da igual donde estén afiliados. Lo que piensen sus votantes de haberles votado a ellos y que luego se afilia a otro partido, es un problema de sus votantes. Y si se afilia al PP, es un problema de régimen interno. Lo vuelvo a repetir. Pero en lo que se refiere al gobierno municipal, nosotros tenemos un pacto con el Grupo Popular. Y el Grupo Popular tiene seis integrantes. Ese es el pacto de gobierno que tenemos. Bien. Nosotros queremos seguir adelante con este pacto de gobierno. Este pacto de gobierno, que recuerdo que tenía como puntos fundamentales los siguientes. El apoyo al Plan General de Ordenación Urbana y el desarrollo del suelo industrial. La rehabilitación de la Puebla Vieja, de la cual en las próximas semanas tendremos noticias importantes. La puesta en valor de la Atalaya y el Fuerte del Gastrillar. Una de las más importantes, el aprovechamiento del puerto. Y en esto podemos tener complicaciones, porque las decisiones no las tomamos solo nosotros y también se toman desde Santander. Y las últimas decisiones que se han tomado son equivocadas. Absolutamente equivocadas. Los que soñamos el puerto y lo hicimos posible, lo veíamos de otra manera. Y sobre todo, la atención en la calidad de los servicios municipales a los ciudadanos y la atención a los ciudadanos. Para nosotros esa es la parte más importante. Nosotros creemos que todavía podemos luchar por eso. Creemos sinceramente que todavía podemos luchar por eso. Pero no a cualquier costa. No. No vamos a admitir estar aquí y entenderemos, y lo vuelvo a repetir, que se rompe el pacto de gobierno por parte del Partido Popular si los temas no se llevan consensuados o si se vuelve a actuar de la manera que se ha actuado con el tema de la OLA. Y seremos inflexibles. Y volveremos a convocar a la prensa para contar lo que tengamos que contar si hay algo que no está consensuado o si se interfiere en lo que son las concejalías que por pacto de gobierno lleva el PRC. La situación del Plan General de Ordenación Urbana. Uno de los motivos más importantes. El primer motivo por el que se hace este pacto está en la siguiente situación. Se ha hecho una cuarta exposición pública. Hay presentada una serie de alegaciones. Y ahora lo que haremos será debatirlas en el seno del ayuntamiento. Contestarlas. Además hay unos informes sectoriales, informes de distintos organismos oficiales que todavía no han terminado de llegar, que están llegando a día de hoy. Y a la mayor brevedad lo que vamos a hacer es mandar a Santander el resultado de las decisiones que se adopten también en el propio ayuntamiento. Nosotros somos, por lo que toca el ayuntamiento de Laredo, optimistas en el sentido del Plan General. Y trabajaremos y estamos trabajando en ello para que pueda ver la luz. Como he dicho muchísimas veces, necesitamos pasar al otro lado. Necesitamos acabar con este Plan General. Tener más de 500.000 metros de suelo industrial para poder desarrollar. Cosa que se hizo, ya se contrató a un equipo en la anterior legislatura, gobernando el Partido Regionalista de Cantabria en minoría. Y para nosotros es la gran prioridad también. Es la gran prioridad porque sabemos que el problema, el mayor problema que tienen los ciudadanos, y eso lo vemos todos los días, es el empleo. Y creemos que el polígono industrial puede traer a Laredo muchísimo trabajo y que es algo fundamental. No obstante, reconozco que hay problemas. Hay problemas con el tema del polígono industrial. Ya lo he manifestado. Parece que nadie le ha dado importancia. Pero si el gobierno estatal y el gobierno regional no acometen las obras del saneamiento, el plan parcial no podrá realizarse. Se tienen que acabar. Lo quiero dejar bien claro. Se llevó una moción, se ha explicado. Pero es muy importante una obra que lleva ya invertidos cerca de 200 millones de euros. Y que es muy importante que se finalice. Y que desde Laredo apostemos todos, ciudadanos, políticos, todos, porque eso se haga. Esa es una obra de las que da verdadera calidad de vida. De las que da verdadera calidad de vida. Para finalizar, y para que quede claro, no a la ola. El pacto de gobierno con los puntos del acuerdo creemos que todavía podemos luchar y trabajar por ellos. Pero no a cualquier precio. No vamos a admitir del grupo popular que se lleven cosas no consensuadas. No lo vamos a admitir. Y no vamos a admitir que a los ciudadanos se falte a la verdad cuando se hable con los ciudadanos. No lo vamos a admitir. No queremos que vuelva a suceder. Y si tenéis cualquier pregunta. Cuando te referías al tema del plan y del saneamiento, ¿te refieres al programa del saneamiento integral? El plan Asón. El plan Asón. Está parado. El plan Asón no está parado. Ha salido una nota hace muy poco y dicen que se va a hacer una inversión. Pero para que salga, para que el aredo pueda conectarse a ese saneamiento faltan dos obras muy importantes. Una de las obras es un túnel que hay que hacer en el túnel del Brusco por el cual se supone que entraría a funcionar toda la parte de Santoña, Noja y toda esa zona del plan Asón. Hay una segunda obra importante que ellos lo llaman el fluvial, yo lo llamo, bueno, es la parte que cruza la marisma, el estrecho, lo que hace la barca que cruza Santoña. Esa es una obra muy importante. Cada día dan una cifra pero valorada en veintipico millones de euros y que hasta que esa obra no esté, aunque en el aredo ya está finalizado todo lo que hay que hacer, esa parte es fundamental para poderse conectar al resto. Con lo cual, resumo, dos partes. Una, que se acabe la parte del brusco, más allá de los problemas que luego que tengan en la depuradora que no sé si echarán a andar después de cinco años construidas, no sé si tendrán que cambiar cables o qué tendrán que hacer. Túnel del brusco, una vez que entra a funcionar toda aquella parte, en cuanto se acabe la otra obra, entrarán a funcionar. Pero tenemos que ser realistas y decirles a los ciudadanos la verdad, el tiempo de ejecución previsto para esa obra creo que es de 27 meses. No digo más, no está adjudicado. Otro tema que me preocupa mucho es lo que has aludido a los puertos, que no es el puerto que queríais o que se ha trabajado para hacerlo. ¿El terracio es a la parte de pesca? Me refiero a la parte de la gestión por parte del gobierno de Cantabria del puerto. Me refiero entre ello a la no privada. Me refiero a que si los míos hubieran seguido estoy seguro que en la parte que es ahora Prado ya tendríamos muchísimos servicios los laredanos en ese puerto porque no tiene sentido que no existan. No hace falta volverse loco para pensar qué es lo que tiene que haber allí. Y es un error poner un chiringuito en el otro lugar cuando los sitios que estaban destinados desde un principio para ellos y los que el día del salón náutico se ha visto que por naturaleza son los sitios más evidentes para tener zonas de hostelería y para tener otra serie de servicios para los ciudadanos son los más comunes. Y yo en ningún momento he dicho que el puerto no es lo que soñamos. Estoy diciendo que la gestión del gobierno de Cantabria en lo que se refiere al puerto en lo que se refiere a lo que son sus terrenos es equivocada pero también creo que es equivocada y eso ya lo he manifestado lo que están haciendo y lo que han hecho declarando el exivo el acuerdo que hacía viable que el puerto de Laredo estuviera mejor de lo que está y en mi opinión lo voy a decir claramente creo que lo que está buscando el gobierno de Cantabria es ahogar al puerto también en lo que es la parte turística ya lo veremos a ver qué es lo que pasa. ¿El grupo del PRC no cree en los chinos? El grupo del PRC no cree ni en Papá Noel ni en los Reyes del Magro sí que son muy españoles no cree cree en lo que vea materializado trabajar por distintas cuestiones es siempre lícito y creo que explorar campos nuevos es interesante nosotros no hemos participado nunca del tema de los chinos pero tenemos la convicción de que cada uno sabe por lo que tiene que apostar y mientras no haya que tomar ninguna decisión municipal por nuestra parte con respecto al tema de los chinos que esto es como lo del juego de los chinos que de momento no hay nada pues no nos pronunciaremos sobre ello. Sobre el tema de la integración del PP en el PP el Partido Popular os ha comentado sus intenciones respecto a esto lo dejamos claro en nota de prensa y lo vuelvo a decir en principio nosotros lo único que preguntamos por eso decía antes que no era cierto que se había preguntado por las concejalías del Partido Generalista de Cantabria nosotros lo único que hemos preguntado es cómo afecta si eso afectaba a nivel del gobierno municipal porque os recuerdo que en la rueda de prensa sí se dio a entender algo así pero en la reunión nos dijeron que en principio no yo no había nada decidido yo estoy dejando clara ahora una postura concreta que aparte que jurídicamente sería absolutamente imposible o sea para formar parte una persona que forma parte de un grupo no puede formar parte de otro eso se llama transfugio ¿vale? se llama transfugio entonces no puede formar parte de otro ¿no? y si al final lo que se pretendiera es que otro grupo entrara en el pacto de gobierno nosotros no hemos firmado ningún pacto de gobierno con ningún otro grupo que no sea el Partido Popular ¿ha habido algún momento en las últimas horas a nivel de grupo a nivel de comité donde el tema de la ruptura o no haya estado ahí con diferentes criterios? nosotros lo que decidimos en el seno del comité local para poder saber qué es lo que pasa ahí dentro yo animo a todo el mundo a que participe en política somos un partido absolutamente abierto y la gente puede formar parte de nuestro comité cuando quiera sí el tema del pacto de gobierno como ves es algo que es uno de los temas que hemos tratado empezó diciendo que tenemos hartazgo en la forma de actuar con nosotros entonces es un tema que hemos debatido y hemos decidido apostar por el pacto pero no a cualquier precio como he dicho y he dejado claro en qué situación seguiremos ¿el PP conoce el contenido de esta rueda de prensa? el PP hombre esta rueda de prensa es la primera vez que la doy pero lo primero que he hecho esta mañana en cuando he llegado al ayuntamiento ha sido hablar con Ángel Vega el alcalde del Laredo y el número uno del partido popular para que conociera que íbamos a hacer público que hemos tenido un comité ayer y que íbamos a hacer público el descontento que tenemos en Cifras Mateus y sobre todo que íbamos a hacer público que el PRC no va a tolerar que no haya consenso ni que se funcione como se ha funcionado en este tema de la OLA y en otros casos Municipal de Characó siempre el PRC creo que siempre ha demostrado lealtad de principio siempre cuando hemos tenido cualquier cuestión no hemos tenido ningún problema en comunicar qué es lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer luego hay momentos concretos en que las cosas hay que contarlas y que hay que convocar a la prensa pero nosotros siempre hemos sido leales nosotros ya avisamos y lo vuelvo a repetir con el tema de la OLA avisamos en el tema del control horario nunca más aprobaremos algo que no haya sido consensuado con nosotros nuestra lealtad en ese sentido es absoluta y hoy lo estoy volviendo a repetir si mañana vuelve a pasar si mañana vuelve a pasar decir que nosotros no hemos avisado me parecería mentir en el hipotético caso de que el PP desoyera un mensaje claro que le esté transmitiendo supone que habría una ruptura de pacto obviamente lo estáis diciendo si no nos hacen caso no a un pacto a cualquier precio ¿cabría alguna otra posibilidad numérica de hacer un equipo de gobierno alternativo abrir la puerta al PP? mira nosotros estamos pactados ahora mismo con el Partido Popular pensamos que es la opción igual que lo pensamos el día que firmamos el pacto bien nosotros durante toda la campaña lo que hemos dicho siempre es que nunca gobernaremos con Juan Romén López revuelta ¿vale? más allá de todo eso nosotros estamos apostando por el pacto con sangre, sudor y lágrimas estamos apostando por el pacto de gobierno para llevar adelante los puntos que hay en el acuerdo de gobierno queremos llevar estos asuntos y otros adelante eso es lo que tiene que quedar claro en esta rueda de prensa esperemos que sea posible has hecho referencia antes a declaraciones del segundo teniente alcalde Ramón Arenas él argumentaba esas declaraciones hablando de la ola y la relacionaba con vuestro apoyo en los presupuestos ¿qué tienes que decir? los presupuestos nacieron muertos los presupuestos nacieron absolutamente muertos nacieron con un palacio de congresos que era imposible vender unas parcelas en dos meses por 17 millones de euros yo creo que en el pleno si se coge las intervenciones del TRC y pone palacio de congresos y actuaciones en Puebla Vieja yo creo que si se lee si se escucha Radio Laredo se puede se puede coger referencia a través de internet de ciertas declaraciones y de ciertas cuestiones yo creo que que ese que ese presupuesto nace muerto en el momento en el que existe una alegación que tiene que ver con un tema que no se podía llevar adelante desde el primer momento pues muchísimas gracias a todos gracias gracias por el posgrado gracias ¡Gracias!